Nace de la idea de hacer algo que se sienta muy personal, muy casero. Desde la idea de la comida como comida muy reconfortante, muy artesanal. Es el general de toda Italia. Yo tengo mucha tendencia del norte, que es donde se hacen las pastas frescas. A mí me gusta mucho como el principio de la comida italiana, que es usar los mejores ingredientes posibles. Tres, platos muy sencillos, pero tratar de elaborarlos de la mejor manera para que cada uno de sus ingredientes sobresalga. Les voy a preparar unos ravioles de queso picota. La pasta fresca la hacemos todos los días, en la mañana, muy temprano, porque tiene que estar lista para el servicio. A la una y media ya tiene que estar lista la pasta. Entonces aquí se comienza a las seis y media a trabajar. Realmente roseta en italiano significa rosa. Y hay un pan, que es como el pan típico de Milán, que es como un bolillo hueco en forma de rostro. Me gustó el nombre, que era un nombre femenino también. Me gusta como, tiene mucha fuerza, pero al mismo tiempo me parece elegante. Y de ahí, de ahí surgió. Yo viví en Londres y ahí trabajé en un lugar donde se elaboraba el pan diario. Y me encanta esto de volver igual al pan de antes, que se hacía con una fermentación lenta, con una levadura madre, con paciencia. Afortunadamente ha gustado muchísimo. Digo, es gente que viene diario por un pan, que pues eso es súper emocionante. Y hay algunos lugares donde también les vendemos pan. Ya tenemos nuestra mezcla de queso ricota con sal y parmesano. Yo estudié literatura inglés en la UNAM, como estudio, ¿no? Siempre me gustó cocinar, los veranos hacía prácticas para aprender en distintos restaurantes. Luego hice un curso en Nueva York de cocina, como diplomado. Y luego me fui a vivir a Londres y ahí trabajé en buenos restaurantes. Y la verdad es que trabajando fue como, pues como me formé. Así como me formé. Y ahorita ya lo cerramos. Y listo. Perfecto. El ambiente para mí sí era importante que fuera muy bonito, como muy relajado. Que tuviera un poco la, pues como esta grandeza de antaño, ¿no? Como esta estética que ya se ha perdido. Pero sobre todo era como el énfasis de que fuera en una casa para que se sintiera como una cosa más personal. Aquí le dimos a la pasta. Vamos a hacer una pasta muy sencilla con jitomate cherry. Lo importante aquí es que el jitomate esté en su óptima condición, no sé que esté bien maduro. Un aceite de oliva bueno. Y la pasta, pues... Digo, recién hecha, pero creo que no puede estar mejor. Pero pues el chiste es más que nada compartir, ¿no? Compartir desde tus conocimientos. Compartir tu plato y que a la gente le agrade lo que tú hagas. Eso es como el principio más básico de cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!